¡Suscríbete al canal! Con total sinceridad, ¿sí? Mi hermana, Mechita, ¿no? No me hablo muy bien de esta casa. ¿Está bien? Pasemos a mi escritorio, por favor, señor. Adelante. Gracias. ¡No, el plan fracasó! Y por tu culpa es que elegiste la puerta equivocada. Bueno, pare, no se van a poner a pelear ahora, ¿no? Y vos no te vas a poner a defender a ese estúpido, ¿no? Quédese tranquilo, señor. Yo le aseguro que su hija no corre ningún peligro en esta casa. ¿Has pasado? Impresionante. No puedo creer. Hoy vine a conocer a la familia. Ah, ¿y entonces te quedas a comer? Ah, me parece una idea genial. De paso, comprueba que esta es una casa que no cualquier otra. Pues sí sé por qué lo echaron a Joaquín. Sí, bueno, lo echaron porque tenían que reducir el personal. No, no fue por eso. Entonces, ¿por qué fue? A sentir, chupachín, a soñar, chupachá, a creer, chupaché, a cantar, chupachá. Siempre habrá campanas que hacen tin, 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 un batir de palmas. Porque adentro tuyo está tu chiquitita, con todas las ganas de bailar. Si tu corazón tiene operidos, con nosotros no vas a salgar. Una mano aquí y otra mano allá. Abrázate fuerte, achufachá. Vení a chiquititas, no importa cuál se aleja. Se halla una carcajada y un la-la-la-ri-la-la. En tu cole, en tu casa, en la calle, en el cal, en la franza, en la vereda. Chiquitita baila así. Manos sobre mano, malos sentidos, frente o espalda. Y de besitos, lleven el esterno porque el corazón. Lo sanamos pronto con esta canción. No te canses nunca de reír, y no dejes nunca de soñar. Aunque la vida es un milagrito, con tu chiquitita se puede, se puede lograr. No dejes, no dejes, manos sobre mano, caras y puntitos, frente o espalda. Y de besitos, lleven el esterno porque el corazón. Lo sanamos pronto con esta canción. A sentir, a soñar, a soñar, a creer, creer, creer. A cantar, chupa ya. Te he preguntado, ¿por qué me echaron del trabajo? Es que no te va a gustar la respuesta. Igual quiero saberlo. Es que tengo miedo que te haga mal. A mí me hace mal algo sobre mi familia o sobre ustedes. No de un trabajo. Decime nomás. Eh... Te echaron porque... sos viejo. Lo sabía. Bah, mejor dicho... lo suponía. Pero no se preocupen, chicos. No se preocupen. Que a mí esto... no me duele. Permiso. Y nada, nada, no pude hablar con él. Se fue sin dejarme hablar. ¿Cómo que no pudiste hablar con él? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo que se fue? ¿Cómo me decís una cosa así, Juan? Es terrible. Es terrible lo que me pasa. Es mi muerte social, ¿me entendés? Calmate. No, no me puedo calmar. ¿Cómo me pedís que me calme? ¿Cómo no te das cuenta que todo para hablar mal de vos y de mí? ¿No te das cuenta de eso? Eso no es lo grave, pía. ¿Qué es lo grave? ¿Qué es lo grave? Es la total falta de respeto. Eso es lo grave. Mirá cómo te pones por una pavada. Por favor. ¿Cómo querés que me pongas, Juan? ¿Cómo querés que me pongas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los chicos van a ser haciendo este tipo de cosas a mí? Porque me lo están haciendo a mí, ¿o no? Sí. Calmate. Ay, Juan. Bueno, mirá. Yo te aseguro que esto no va a quedar así, ¿eh? ¿En serio? El que haya hecho esto es lo último que hizo en esta casa. ¿Eh? Pero calmate. ¿Qué pasó ahora que papá nos quiere hablar a todos juntos? No sé, vos hiciste algo. No, ¿y vos, Facu? No, tampoco, nena. Bueno, alguien se mandó a Luna. Por algo estamos acá. Por mí, seguro que no es. Porque a mí, Papu Juan, nunca más reta. No, ¿sabes lo que pasa, Nati? Que Papu Juan quiere mucho a los animales. Nena, yo no soy ningún animal. Bueno, chicos, basta. No se peleen. No hay momento para pelearse. Así que cállense la boca. No se habrá enterado de lo de mis viejos, ¿no? No, si vos le dijiste que volvían dentro de diez días. Y los diez días todavía no pasaron. ¿Suro que fuiste vos? Porque vos les robaste a los chicos graneros sus juguetes. Primero, yo no robé a nadie. Y segundo, rescaté. Y tercero... No eran suyos. ¿Dónde están? ¡Chicos, vamos! ¡Ven, ven, ven! Les voy a hacer una sola pregunta. ¿De quién es esto? De Agustín. ¡Jona! Chicos, no puedo creer lo que hicieron. No, Ana, no te preocupes. Mira, Juan y su amigo entraron por la otra puerta. No, no pasó nada. Claro, fue un errorcito de cálculo. Ah, sí, claro, menos mal. Juan no es una persona fácil, chicos. No se pueden arriesgar a hacer eso. Y él no puede dejar sin trabajo a su propio padre. Se merece eso y mucho más. Chicos, por favor. Este es un problema de Juan y su padre. No quiero que ustedes dos se vuelvan a meter más en eso. Por favor. ¿Me lo prometen? Ay, no le decimos a Joaquín que Juan y su chan. Chicos, me lo prometen, ¿sí o no? Está bien, te lo prometemos. No, no, Ana. Tomá, vengo a devolverte el dulce de leche. Bueno, lo poco que quedó. Bueno, gracias. Bueno, ándate rápido porque papá está como loco. Es mejor que no me vea. No, no, espera. Antes, contame cómo va la cosa con Tiago. Alí Bárbaro está entrando como un caballo. Se cree que estoy re enamorada de él. ¿Y dónde, Camila? ¿Y el golpe final? ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo das? Mañana. Mañana es el gran día. Vos le sacaste los juguetes a los chicos del granero. Sí, pero ellos después me sacaron los nuevos. Y justamente ese dardo es de los juguetes nuevos. O sea que la bromita me la hicieron esos chicos. Más vale. Si esos chicos son de lo peor. No saben lo que me hicieron a mí. ¿Y por qué nunca me contaste nada? Porque vos me enseñaste a no ser buchón. Acá está bien, ¿no? Es en la otra cuadra. Sí, sí, sí. ¿La bromita sí te dejó acá? No, no, no. Está bien. Se me nota mucho la alergia. No, no. Con esa inyección que me pusieron se me fue casi todo igual. Ahora, no entiendo por qué tu papá no te puede ver así. Porque soy alérgica al alcohol y si me ve así se va a dar cuenta que tomé cerveza. Y además le echaría la culpa a Marian. Qué lástima, justo ahora que le estaba empezando a caer bien. Sole, ¿tu papá siempre se peina para atrás? Sí, ¿por? ¿Y se viste muy elegante? Sí, ¿por? Porque ahí viene. Seguro que le caes bien, ¿no? ¿Qué tal? Encantado. Anda para acá, Salud. ¡Papá! Anda, después vamos a hablar. Permiso. Oiga, 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 ¿qué haces? ¡Oiga! ¡Candela! ¡Ariana! ¡Candela! ¡Por el freno de mano! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Candela! ¡Depará el freno de mano! ¡Candela! ¡Ariana! ¡Ariana, ayúdame! ¡Candela! ¡Por el freno de mano! ¡Candela! ¡Ariana! Te dije mil veces cuál era el freno de mano. ¡No me vengas al decir ahora! No, polina, ¿qué querés que haga? Inés, ¿dónde estás papá que choqué la camioneta? Necesito plata. No sé. Yo que vos no le pido nada porque estás de humor. Hola, hola chicos, ¿cómo va? ¿Cómo está? Bien. ¿Cómo estás, Mariano? Bien, bien. Bien. Vuelvo en un ratito. ¿Dónde vas pa? Al granero Bueno, ya que él se va, vos vas a llamar a Soledad No, 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 para, no, no se ha pensado ¿La tenés que llamar, Mariana? No, yo la voy a llamar Es el papá la castigo, me da lástima, pudo en chica Está bien, la voy a llamar, si no te voy a tener que aguantar a vos Hola Hola Soledad, soy yo Mariano Escuchame, te dijo algo tu viejo al final Soledad, contestame, ¿estás ahí? Soledad, hola Soledad Hola Mirá, si realmente no querés meterte en problemas Te conviene no acercarte nunca más a mi hija ¿Entendiste? Como te quiero, como te quiero ¿Qué pasa? ¿Tú eres loco? Mirá el papá ¿Y qué te dijo? Que él no le puedo ver más a Soledad Siempre me cayó bien ese tipo Elsa, yo voy a salir a comer afuera con Juan Así que acostá a los chicos temprano Para que esos chicos se duerman temprano Tendría que ocurrir una hecatombe Ay, va, hasta Elsa no empecé Ay, no te vayas ya Pero sí, ni bien vuelva Juan, me voy ¿A dónde fue? Hacer algo que tenía que hacer hace mucho tiempo Ay, comprarte un regalo Ay, comprarte un regalo ¿Qué regalo? Fue a echar esos mugrientos que tenemos al lado ¡No! Sí Los conden Sí De ahí se aflice No, sí, es muy paciente No necesitas ¿Eh? No necesitas Y la primera vez es esa idea Mariano, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Soledad ¿Qué? ¿Qué pasó con Soledad? El papá no No me quiere ni ver Ay, no ¿En serio me lo decís? Sí, justo ahora que yo Me estaba empezando a enganchar Bien Ay, no No me digas esto Mariano No Mira, pía Si le querés contar a papá lo de las faltas Yo ya no puedo hacer más nada No No ¿Cómo le voy a contar a tu padre? No le voy a decir nada Me voy a dormir Me siento igual Bueno, si necesitas algo, avísame Ay, pinta Que divertida Soledad ¿Eh? No, no, no Ella no puede ser Si estaba recién en la casa ¿Qué haces música? Yo venía a ver como estaba Inés nada más Como no vi tu camioneta afuera pensé que no Está chocada la camioneta Bueno, me voy No, no, espera, espera No, no quiero pelear Yo tampoco En realidad te tengo que dar las gracias por lo del otro día con el preceptor Bueno, vos hubieses hecho lo mismo por mí, ¿no? En otra época Si ¿Te acordás cuando Cuando me salvaste de esos pibes grandotes que jugaban en el rugby? ¿Cómo de verdad? Primero Después las piñas que me ligué por vos Lo que hicieron esos chicos no tiene perdón ¿Ah, no? ¿Y lo que usted le hizo a Joaquín, sí? Pero Joaquín no tiene edad para estar trabajando ¿Usted qué quiere? ¡Que se muera! Lo que los chicos y yo queremos Es exactamente lo contrario, señor Señorita, ¿usted no se da cuenta de que Joaquín no se puede hacer cargo de esos chicos? ¿Y usted no se da cuenta que los chicos le devolvieron la alegría de vivir a Joaquín? Él necesita de los chicos Y los chicos necesitan de él Pero esto no es un orfanato como hay en la televisión, señorita ¿Eh? El Estado se tiene que ocupar de esos chicos No mi papá No, mire No me haga gritar Le pido, por favor Quiero mantener la calma Si mañana estos chicos no se van de aquí Yo los hago sacar por un juez No, no, por favor Se lo pido Usted no puede hacer eso Sí que puedo Por favor Sí que puedo Y usted lo sabe No vamos a tener que ir No No, 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 chicos Mañana va a ser otro día Él va a estar más tranquilo y lo va a entender No va a pasar nada ¿Vos, mi amor, estás seguro? Entonces que, que Dejame ayudarte Que esos chicos se van a ir hoy, ¿no? Estoy seguro Otra no les queda Bueno, por fin Por fin, por fin Con lo que nos costó sacar Sí, pero La verdad que no sé si se vean No sé, en el fondo me dan Un poco de pena Y sí Sí, yo también A mí también me dan un poco de pena, ¿no? Pero Pero bueno Son un mal elemento Son un mal ejemplo para mis hijos, Juan ¿Qué? ¿Qué dije? Mis hijos Tus hijos Quise decir eso Me encanta que lo llames así ¿Cómo va a poner al abuelo a repartir diario? Se cansa a los dos cuadras Primero No soy tu abuelo Segundo Te voy a explicar, pibe Yo trabajé toda mi vida Y nunca, jamás en la vida me cansé ¡Mocoso! Sí, sí Bueno Eso sería antes Porque ahora usted está para Estar sentado en una placita Jugando a las bochas ¿Qué? Otra cosa así Escúcheme ¿Y la experiencia, señor? ¿Eh? ¿Qué experiencia? Acá hace falta fuerza No hace falta experiencia ¿Qué está diciendo? Irresponsabilidad Porque yo no voy a dejar el reparto Para ir a visitar a mi novia ¿Cómo lo vas a hacer vos? ¿Usted qué sabe si yo tengo novia? Bueno, basta, basta, basta ¿Qué sabe si yo tengo novia? Basta, seguro Basta Acá tienen dos pilas de diario El que vende más rápido Se queda con el trabajo Y tienen dos horas Ojalá que Ana vuelva a un momento ¿Qué? ¿A dónde fue? Eh, fue a pedirle a Ricachón Que cambie de opinión Ah, entonces ya está ¿No nos vamos a tener que ir? No, si Ana comienza a estar a rocas Sí Tiago Yo Te tengo que decir algo ¿Qué? ¿Me vas a hacer otra torta? No No, te tengo que proponer algo Eh ¿Qué? ¿Qué? A mí mejor te lo digo por escrito Porque Hablar me da vergüenza Ay ¿Y cuándo me vas a dar la carta? Hoy Hoy a las cinco Abajo de las rocas Que están al lado de la higuera La vas a encontrar ahí Ah Ah Eh Eh, Tiago, ¿qué tenés? Eh Tiago, eh No, no Camila está muerta por mí Ya no me cabe ninguna duda ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esta tarde nos ponemos de novio Sí, me lo va a dar por carta Pero vos no le podés decir que sí Antes le tenés que contar a Titán ¿Qué hace ahí? Vengo a hablar con usted sobre los chicos Sobre los chicos ya hablamos anoche Yo no tengo más nada que decir No, vamos a hablar igual Eh, mire, no Yo no puedo hablar con usted ahí atrás Como un moscardón sumándome la oreja Por favor Ay, por eso no hay problema No Eh, ¿qué hace? ¿Qué hace? Pero Ahora podemos hablar mejor Loca Usted está loca de atar ¿Qué hace yo? Ótimo, tú? No, okey, no 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 Sí, no Okey, no No, voy a hablar con usted Ah, vamos Joaquín, no me aflojes ahora, vos podés, los chicos te necesitan, sí, sí. Yo te aplaudo, sos un fenómeno, esto que hiciste con Sol es grandioso, sí, redonda salió, además quedé como un rey con Pía, yo realmente te admiro, yo extrañaba estas genialidades tuyas, esta habilidad que tenés, sí, bueno, Mariano, Mariano soy yo, ¿puedo pasar? Sí, Pía, pasó, pasó, ¿cómo te sentís? Y mal, imagínate, yo le vine a hacer un poco de compañía, pobre. Gracias, Pedro, gracias, pero mi amiga y yo tenemos algo para decirte. ¿Qué amiga? ¡Mechita! Sí, hola, Mariano, ¿cómo estás? ¿Ya te enteraste? Sí, claro, estuve hablando con Soledad, sí. Bueno, ojalá que esté mejor que yo. No, 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 estaba muy, pero muy triste, ¿viste? Por eso vine. No me cuentes, no me cuentes, no me cuentes. Ok, ok. Pero no te preocupes, porque nosotras decidimos algo para vos. ¿Qué? Que ustedes dos se van a seguir viendo sin que Ignacio, mi padre de Soledad, se entere. Eso no está bien, no. No, pero Marianito, please, darling, no te sientas así. Yo además no haría esto si no fuera que mi sobrina está tan, pero tan enamorada de vos. Está todo bien. Qué suerte, ¿no? Gracias. Mimí, ¿me hiciste venir para quedarte callado? No. Bueno, te hice venir para hablarte de Camila. Gracias, Teito, yo sabía que no me ibas a fallar. A ver, ¿qué me averiguaste? Eh, no. ¿Sabes qué? Mejor sentate porque son cosas malas. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Camila ha gustado a otro chico. De Felipe. No. ¿De quién? De mí. Hola. Hola, ¿Marion? Ah, Soledad. Eh, justo estaba pensando en vos. Ay, qué hermoso. Decime, ¿ya hablaste con mi tío? Sí, se acaba de ir. Ay, ¿viste que nos va a ayudar? Vamos a poder estar siempre juntos. Sí, disculpame, Soledad, pero me tengo que ir ahora, te voy a convivar. Pero hoy nos vemos, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Chau, chau. No, bueno, es un poco densa tu nueva noviecita. Ay, 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 ay. Venga acá, suba al auto, que el granero está lejos. Sé perfectamente dónde estoy. Es para el otro lado. Para allá. ¿Ya lo sabía? Ah, sí. Quería saber si usted lo sabía. No sea, chiquilina, suba, es la última vez que se lo digo, me voy. Váyase. Ay, ¿a dónde estoy ahora? Con esta papa se te va a bajar el moretón, vas a ver. Dame. Porá, animal, ¿qué hace? No hay para comerla. Te lo pones acá. Ay, no. No, no, vos sos un animal. No, no, deja. Me lo amanezco por traidor. ¿De qué hablas, Gil? Digo la verdad. Titán es mi amigo y yo no me tendría que haber fijado en Camila. Pero si a vos te gusta ella. Sí, pero miras hay un montón en el mundo. Y yo me puedo poner de novio con quien se me ocurra. Pero eso sí, amigos solamente los tengo a ustedes y a Titán. Así que podés ponerte de novio con quien se te ocurra. A ver cuántas novias tuviste hasta ahora. Decime. ¡Ninguna caradura! ¿No ve que sos un caradura? Te hago, decime una cosa. ¿A vos te gusta Camila? Bueno. Más no me cae. ¿A dónde vas? A buscar la carta de Camila. Eso sí, cuando la termine de leer, voy y le digo que no quiero ser su novio. La señora esperanza y la señora ilusión. La señora esperanza y la señora ilusión se encontraron en mi casa para hacer una expulsión. Por la señora alegría y el señor corazón. Por la señora alegría y el señor corazón. Esta es Liguera. Y seguro que en esas piedras está la carta. Ay, es una lástima Camila que te tenga que decir que no quiero salir con vos. Bueno, lo que pasa es que sos tan linda. A ver. Ay, mira. Ay, che, es un montón que se fue Ana. ¿Por qué tardará tanto? Sí, porque no lo convenció a Ricachón. A lo mejor sí lo convenció y al Ricachón la invitó a comer. Ay, Hernán, bajá a la tierra. ¿Cómo la va a invitar a comer? Si ese tipo es una basura. ¡Las hormigas! ¡No, que agua! Mejor es pisarla. ¡No, no, que agua! ¡Las hormigas! ¡Para acá, para que se me mete! ¡Sácamela! ¡Muera, maldita, su puto! ¡Muérase, muérase! Vos sos medio nabo. ¿Para qué metiste la mano en un hormiguero? ¿Por qué no te callás, nene? ¡Ah, mataste! ¿Y leíste la carta? ¡No, que la voy a leer! ¡Si me estaban matando las hormigas! Tomá, léemela vos. Solo que hice algo lindo y con eso me curó la mano, ¿no? ¡Dale! ¡Ay, ya, dale! Santiago. Sí. ¿Te pensaste que te iba a dar bolilla? Pobrecito de vos. Pero no te preocupes, porque con las hormigas tenés un... ...de bárbaro. Firmado camelia. No, yo la... no, yo la mato. Hola, chicos. Ana, ¿cómo te fue? Mal. No pude comenzar. Eso quiere decir que... ...que nos tenemos que ir de acá. Pero... Joaquín no tiene que estar... No, no, déjame que le dé una buena paliza a te irnos. No, por favor. Con eso no ganamos nada. Chicos, Joaquín no puede seguir sufriendo. ¿Ustedes se imaginan si se entera que su propio hijo... ...los amenazó a ustedes con denunciarlo? Bueno, entonces... ...ya está todo dicho. Vamos, chicos. Saquemos todo y... ...vámonos a caer. No, 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 no. No, 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 no. No puedo. Bueno, está bien, no me cuentes. Pero, bueno, dale, vamos a buscar a los chicos de ganero... ...y jugamos a un picadito de... ¡Nime los nombres! ¿Se pelearon? Mirá, ahora no tengo en hablar de eso. Me gustaría estar solo. No te preocupes, Cristian. Si esos chicos te hicieron algo, ya las van a pagar. ¿Qué querés decir? Que papá los va a echar. Ay, tía, mechita es divina. ¿Sí? ¿Por qué? Le dijo a un papá que nos fuimos de compras para que me pueda ver con él. Sí, ya es tarde, creo que los negocios cierran, ¿no? Te podrías ir yendo... No, cierran más tarde, mejor. Ah, no, sí. Y decime, ¿qué planes tenés para hoy? Hoy, hoy, eh... No, vamos a ver una película. Vamos a ver una película que aquí estamos... Sí, 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 sí. Bueno, vamos. No, 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 no. Dale, déjalo, son todos iguales. Nosotros vamos a escuchar música en mi cuarto. Dale, ¿vamos, Inés? Vamos, Inés. Dale, vení. Marian, ¿no te enojas si voy con ellas? No, no, para nada. Dale, dale. Dale, dale. Ay, te enojaste, ¿no? Sí, te enojaste. Chicas, sorry, pero voy con él a ver una peli. Eh, 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 eh... ¡Pedro! No, 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 espérenme, chicas, chicas, espérenme, Pedrito, espérenme. ¡Ay! Mirá, Camila, antes de irnos tengo que aclarar unas cuantas cosas con vos. ¿No te gustó mi cartita? No, me estuviste gastando todo este tiempo. Más vale. Antes de fijarme en vos me fui con un gusano. Para que sepas, yo tampoco me la creí. Lo hice solamente para probarte. ¿En serio? Mejor para vos. ¿Y por qué me hiciste todo esto? Para que te traguen todas las porquerías que escribiste acá. ¿Qué es lo mejor de irnos? Porque a lo mejor no te veo nunca. Ya, llegó Joaquín. No se dio cuenta de nada, ¿no? Claro que no, escondimos todo. No se desisten. No se dio cuenta de nada. No se dio cuenta de nada. No, no se dio cuenta de nada. ¡Gracias! You have it, my angel. Huh? Yeah. Well, you'd better get a move on, because I'm going down there myself. I'm gonna make them work. They picked another line of work. You have it? It's coming, it's coming. Be patient. I only... Go, moron. For crazy. Hola. Hola, Ana. ¿Qué haces, abanica? Estoy ordenando las cosas. Ah, fantástico. Chicos, ¿dónde andan todos? Vengan para acá, vengan para acá, que tengo que hablar con ustedes. Vamos, vengan, rápido. Pero muévanse, esa juventud. Tengo algo que decirles. Tengo una noticia maravillosa. Señores, conseguí trabajo. ¿Qué pasa, no? Bueno, y se los debo a todos ustedes, queridos. Ustedes me dieron fuerza, me ayudaron a no bajar los brazos, a seguir peleando. Ah, bueno. Tengo una sorpresita para mañana que ni se imaginan. No puede ser para ahora. No puede ser para ahora. ¿Cómo es que no puede ser para ahora? No, aunque me ponga esa carita, no. Tiene que ser para mañana. Pero mañana puede ser muy tarde. ¿Por qué? ¡No! ¡Qué pibes ansiosos, eh! Bueno, aunque quisiera, realmente no podría, chicos, eh. Lo tengo que preparar esta noche. Hasta luego. ¡Fuerza! 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 Ay, ¿sabes que no me da eso? ¿Cómo que ni gana? ¿Mariano y Soledad está todo bien? Ajá. ¿Cómo que no sabés? Te pedí que los vigilaras. ¡Atenté! Dios mío. ¡Fía! ¡Hola! ¡Ay, mi chica! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Cómo están los chicos? Contame. Contame, por favor. ¿Los chicos? Sí. Sí, sí. Están muy bien. ¿Bien? ¡Ay, cuánto bien! ¡Chiquita! ¡Sole, mi amor! ¿Pero qué te pasa con esa caruchi? ¡Ay, tía! ¡Es el día más feliz de toda mi vida! ¡Ay, cuánto me alegra, chiquita! Ya no podemos ir, chicos. Joaquín está muy bien. Y gana. Y gana, no nos podemos despedir. No hace falta, María. Yo me voy con ustedes. Y el abuelito. El abuelo va a estar bien. Yo a ustedes no los puedo dejar. Arbolito. Cuídalo al abuelito. Eso es lo único que le queda. Y... Papá va a echar a los chicos al granero ¿Qué? Shh, callate, habla bajito ¿Pero vos estás segura? Sí, sí, Agustín lo escuchó Y quédate, Agustín, no me lo van que... No me gusta que se tengan que ir ¿Y cuándo se van? ¿Vos no sabés? No, no sé ¿A dónde? ¡A buscar al abuelo! ¿A dónde va a ser? Dale, dale ¿Será posible? ¿Podés creer, amigo, que me quedé dormido? Y no puedo dormirme porque tengo que trabajar toda la noche Con la madera que compré ¡Ay! Les voy a hacer los banquitos para la escuela que están necesitando Ahora que tengo otro trabajo, va, puedo darme ciertos gustos ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué hacen a esta obra acá, chicos? Abuelo, tenés que hacer algo, papá, echar a los chicos ¿Qué decís? Pero... Se fueron Encontré esta nota Es de Ana Por favor, léemela, hija Estoy muy nervioso Joaquín, quédate tranquilo Yo estoy con los chicos, Ana Entonces, si la verdad Papá los echó a todos ¿Por qué me hace esto, mi hijo? ¿Por qué? Hoy estoy revisando los cuadernos de los chicos ¿Muchas malas notas? No ¿No? Ninguna Tus hijos son brillantes Estoy orgullosa de ellos, ¿sabés? Me encanta verte hablar así de ellos Bueno, nos estamos llevando bien Inesita come todo lo que tiene que comer María no sentó cabeza, como vos decís No, eso, no estoy muy seguro de eso, la verdad No, yo sí Mechita quedó encantada con él Es una suerte tenerte en casa Sí Sí, antes llegaba lo único que había eran problemas con los chicos Quejas de los chicos Ah, viste, viste, viste Esas son las ventajas de tener una esposa No Una novia No Algún día vas a ser mi esposa Bueno Pronto ¿Por qué, madre? ¿Por qué me has hecho esto, hijo? ¿Hijo?